I know my rent was gonna be late about a week ago, I worked my ass off, but I still can't pay though, but I got just enough to get off in this club, and have me a good time. 8 con 37 minutos, ya aquí estamos señoras y señores, listos para desayunar, muy contentos, muy animados, porque Anabeli nos está acompañando y es un placer, ¿verdad? Es un placer, vaya que sí. Melisa, ¿cómo le va? ¿A usted analizan Anabeli en la calle? Ya no soy Melisa, ahora soy Anabeli. Buenos días, gracias, hoy les preparé unos pinchitos como una ensalada, ¿verdad? Algo que podemos hacer para llevar de una forma diferente, es como hacer un sándwich, pero desarmado, ¿verdad? Y les puse unas galletitas para acompañar y para que lo dipeen con una mayonesa, por supuesto Anabeli, con huevito duro, ¿verdad? Entonces ahí ya va el huevito, ya va los vegetales, jamón. Qué rico está realmente, ¿eh? Así que... Tanta la idea, Meli, gracias. Algo distinto. Muy, muy bueno. Qué bueno, chicos, que les guste. Gracias, Meli. Y una buena manera de complementar los productos de Anabeli, ¿verdad? Correcto. Buen provecho. Mayonesa de huevo duro, qué buena idea, estar espectacular. Ahorita la pruebo cuando logre sacar esta ceja. Y súper sencillo, ¿verdad? Cuánto huevo duro el día, Ani, yo no. Pero es muy nutritivo. Es nutritivo. Gracias. Buen provecho, buen día. Bueno, desayunamos gracias a Anabeli. Y ahora, la Tipster con un buen consejo para nosotros. Buen provecho, buen día. Buenos días, amigos de Viva la Mañana. Soy Alejandra Guzmán y les quiero dar la bienvenida a la Tipster. Esta semana vamos a visitar de nuevo Atenea Premium Outlet Store. Pero esta vez con una propuesta para cocteles y para eventos más de día y algunas otras opciones que tienen que nos acompañan en esta tienda maravillosa para cualquiera de nuestros eventos. ¡Pongan atención! Así es. Y es que además de presentarles estas increíbles tendencias que vienen en esta temporada gracias a Atenea Premium Outlet Store, tengo que contarles y este es el tip de la semana que usted tiene que aprovechar el 50% en la segunda prenda que usted compre esta semana. Y bueno, por tiempo ilimitado. Puede chequear también en el Facebook de Atenea Premium Outlet Store esta información. Vamos ahora sí a ver estos consejos. Tenemos para ti esta semana unas sugerencias que pueden ayudarte en tus fechas importantes y eventos clave. Atenea Premium Outlet Store tiene para ti vestidos de cóctel o de diario que aplican varias de las tendencias que te harán lucir muy bien. Esta vez nos presentaron algunos vestidos en lana y encaje para eventos al aire libre o al finalizar la tarde. Luego pudimos apreciar otra tendencia a los vestidos estampados. Los hay con detalles de flores o simples formas geométricas que puestos en lugares claves nos ayudan a estilizar la figura. También están de moda los cortes clásicos y vintage que evocan una época que nos hace ver muy elegantes. No te olvides de aprovechar el 50% off en la compra de tu segunda prenda y dejarte consentir en Atenea, un lugar que piensa en las mujeres de verdad. Muy bien y con eso concluimos la cápsula del día de hoy. Soy Alejandra Guzmán y como siempre los invito a que me sigan en las redes sociales y no me voy sin agradecer a Alcatel One Touch porque gracias a ellos es que podemos presentarles estos tips para mejorar su estilo de vida. Nos vemos mañana. Muchas gracias, mi Ale, que ya va a estar con nosotros como conductor de mitad dentro de poquito, ¿verdad? Ay, sí, ya queremos ver esa pancita de cerca. Chicos, ¿quieren buena noticia o no? Sí. Ya bien la teníamos y fuerte el aplauso, pero mire, si usted está en el extranjero, aplauda, aplauda, aplauda a Jorge Vega que ganó medalla de oro en gimnasia en Toronto 2015. Y es que consiguió la primera medalla de oro para Guatemala en los Juegos Deportivos Panamericanos de Toronto 2015 tras obtener el primer puesto en la final de piso de la gimnasia artística masculina. Es la primera medalla de Guatemala en los presentes Juegos Panamericanos y la primera en la historia de la gimnasia artística masculina del país, la primera de Vega en estas instancias. La rutina que presentó el originario de Jocotenango Zacatepeque impresionó a los jueces que dieron el esfuerzo al máximo y la perfección en los saltos y en la ejecución que lo llevaron a la cima del podio. El nacional se mostró muy seguro, en cada salto se miraba mucha precisión y logró terminar sus ejercicios sin penalización alguna. En un minuto y siete segundos Vega complementó la mejor presentación de su carrera y que se encumbró como el mejor de todo el continente. Es que eso es lo que significa esa presea de oro. Detrás del esfuerzo, dedicación y talento de Vega también está el de su entrenador, Sergio Tejeda, quien vio recompensado su ardua labor desde hace más de diez años. Es que no es cuestión de milagros o de suerte realmente, es cuestión de disciplina y trabajo. El medallista de oro y bronce de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 no se obsesiona con la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, ya que su mapa y su visión está puesta desde ya en Tokio 2020. Así lo manifestó, por ahora celebra y disfruta su gran logro. Así como los grandes, ya se está visualizando más allá incluso. Para el 2020 él se está entrenando. Es bueno. Es perfecto. Pero es que es un salto. Qué maravilla, ¿eh? Y la bandera de Guatemala arriba, señoras y señores. Fue una maravilla. Así que aplauso para él. Bravo para Jorge V. Para toda su familia también. Bueno, vamos a seguir hablando de él, pero yo les traje para celebrar, ¿verdad? Igual le podemos mandar, esto yo voy a Estados Unidos, como se llama la Feria Chapina, y siempre les trago algo rico. Qué rico. Así que les gusta. Acá está todo mezclado, las fresas, el cheesecake y las trufas. Todo. O sea que acaba todo, ¿verdad? Qué rico, muchísimas gracias. Todo lo que nos encanta. Es una buena combinación. Qué rico. Gracias. Casi agarro dos. Strawberry, ahí está, agarre con confianza, por favor. Una delicia para ustedes, chicas. Así que ya hay que, aquí hay para todos, chicas, trufas con strawberry y con cheesecake. Ok, qué rico. La vamos a comer en un ratito nada más. Pero bueno, vamos a conocer más de la historia. Anitza me comentaba muy emocionada esta mañana porque todos queremos saber mucho más de la historia de este gran guatemalteco que nació en Tecotenango. Y efectivamente hay un libro y una historia muy linda que cuenta parte de lo que él hace. Y se realizó un video con la gente de Actívate, promovido justamente para conocer estos valores. Y ha sido como el primer reportaje que le realizaban a Jorge desde muy chiquitito. Y luego vamos a ver cómo sale de su casa a entrenar y toda la disciplina y constancia que ha tenido a lo largo de todos estos años. Así que disfrutémoslo juntos. Es la historia de un campeón. La amistad es una semilla que brota en cualquier lugar. Y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino. Donde te lleven los pasos de encontrar a mí, te quiero y me abrazo. A Jorge Alfredo Vega siempre le han gustado los lunes. Quizás sea porque es el único día que tiene la oportunidad de regresar a la escuela y convivir con sus viejos amigos. Desde hace unos años que vive casi toda la semana en la ciudad capital. Donde entrena arduamente en la Federación de Gimnasia. Por eso mismo también, la mayoría de sus clases la recibe a través de tutores privados. Actualmente es reconocido como uno de los mejores deportistas de todo el país. Y a pesar de su corta edad, ya lo podemos encontrar compitiendo en la selección mayor de este deporte. Para todos en la escuela, es un verdadero orgullo que alguien de la localidad haya alcanzado tanto éxito a nivel nacional. Sí, me siento muy orgullosa de ser su compañera, porque es muy bueno en todo lo que él quiera. Que siga adelante, que yo tengo fe en él, que él va a llegar algún día a representar a Guatemala, que va a ser uno de los mejores de Guatemala y que siga adelante. El ejemplo de Jorge es muy importante, porque es un niño como todos los niños de las escuelas, con sus necesidades, con sus virtudes, con su graciosidad de niños. Pero el caso de Jorge es que es un niño que se propone metas. Y entonces, el proponerse metas significa luchar por lo que se quiere. Jorge Alfredo es un niño feliz, que a lo largo de su vida, ha encontrado la manera de hallar su propio camino sin importar las adversidades y carencias con las que se ha tenido que enfrentar. Cuando apenas tenía seis años, fue por su propia iniciativa que se acercó a la Asociación Departamental de Gimnasia para conocer más de este deporte. Inmediatamente se pudo apreciar la habilidad física que poseía, pero también el empeño y dedicación que siempre lo han caracterizado. Eso fue con mis hermanos que estábamos así paseando, o sea, viendo qué hacíamos. Y encontramos el gimnasio, entramos a ver y nos gustó y íbamos todos los días a ver. Y hasta que nos invitaron a entrenar y así empezamos. Antes de que entráramos al gimnasio, con mis hermanos nos poníamos a hacer, no sé yo, parada de manos, ruedas, pero no sabíamos nada que era gimnasia. Y cuando entramos al mes, venimos a competir, porque empezamos a irnos muy rápido en el nivel. La gimnasia es un deporte poco conocido en nuestro país, y sin embargo, las características propias del guatemalteco se adaptan perfectamente a su práctica. Qué mejor ejemplo que el de Jorge Alfredo, un niño que creció en el altiplano y que casi por casualidad se convirtió en uno de los mejores gimnastas de toda Guatemala. Lo más importante es que le gusta este deporte. Él da su corazón cuando entrena este deporte. Tiene mucho valor, mucho espíritu, y pone el corazón cuando hace este entrenamiento. Él es de las personas más disciplinadas que he conocido, y si le decimos que haga 10 repeticiones, él está dispuesto a hacer 15 o 20. buscando la perfección de su elemento. Ustedes lo pudieron ver, tiene mucha fuerza, fuerza natural en él. Muy valiente, muy decidido, muy disciplinado. Tiene una proyección muy grande para el futuro. Y de hecho, diría que después de Maynor Juárez, que es nuestro mejor atleta actualmente, viene él. Para eso habrá que pasar unos 5 años más por la edad, pero él va a ser el mejor de Guatemala en unos años. Para aquellas personas que han tenido la oportunidad de presenciar la breve, pero exitosa carrera deportiva de Jorge Alfredo, es evidente que en nuestro país existe talento de sobra para triunfar. ¿Cuántos jóvenes más hay escondidos en las aldeas, barrios, colonias y asentamientos de Guatemala, y que al igual que Jorge Alfredo, solo están buscando una oportunidad? Nuestro mayor desafío como nación está en asegurarnos de que cada uno de ellos tenga las condiciones necesarias para alcanzar su máximo potencial, ya sea en el deporte, los estudios o el trabajo. Sí, siempre desde que entré me ha gustado y me siento feliz de practicarlo y no quiero dejarlo de hacer nunca. Que siempre practiquen un deporte porque eso les va a ayudar en el futuro. Salir de donde estén, si tienen un buen nivel social o no, eso les va a ayudar bastante. Lo miren, y miren, con ese esfuerzo y esa pasión a lo que llega, ¿verdad? Nada más ni nada menos. Yo tuve la oportunidad de conocer a Jorge Vega hace unas semanas nada más cuando visité la Federación de Gimnasia y realmente es un orgullo. No solo es un gran atleta en esta disciplina, sino que también de verdad es una excelente persona, una persona muy humilde, que definitivamente pelea constantemente todos los días para recibir más apoyo, recibir también muchísimo apoyo por parte de los distintos, bueno, del gobierno, de los distintos encargados. Los patrocinios que hay, sí, asignados a otro lado. Porque muy poca gente apoya la gimnasia específicamente. El equipo es bastante costoso, así que el apoyo que reciben pues no es lo que se esperaría. Y ahora... Pero a partir de ahora van a empezar. Ahora ya nos damos cuenta. Ahora nos damos cuenta de eso. Esa es la pregunta que hiciste, ¿verdad? Sí, vamos a verla. Con tan solo un metro y cuarenta y nueve centímetros de estatura, Jorge Vega se ha convertido en un verdadero gigante al representar a Guatemala en la Gimnasia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, colocándose así como el mejor gimnasta guatemalteco de la historia. Amigos, en este momento me encuentro con Jorge Vega. Seguramente usted lo reconoce porque es un campeón centroamericano. Ha traído muchísimos títulos para nuestro país, ha representado muy bien a Guatemala. Hola, y el día de hoy yo quiero que me comentes un poquito acerca de la razón por la cual te iniciaste en la gimnasia. Ya 10 años, tienes 19 años, iniciaste desde muy chiquito, desde los 9. ¿Por qué te iniciaste en la gimnasia? ¿Y cuál ha sido tu motivación para seguir adelante? Y por supuesto, seguirte haciendo tan excelente trabajo. Pues la verdad no fue un deporte que haya elegido por mi cuenta. En parte sí, realmente mis papás nadie hizo deporte antes de mi familia. Fue algo que yo llamo destino y ya fue decisión mía tomármela o dejarlo. Simplemente yo lo inicié con mis hermanos y gracias a Dios he llegado lejos. Y de lo que más me motiva es la muerte de uno de mis hermanos, que murió de muy pequeño, y mi familia, que es por lo que siempre estoy aquí presente. De muy pequeño no tenía nada que hacer y realmente siempre tuve muchos sueños. Sueños de poder viajar, de saber que era estar en un avión o estar en otro país. Me ha cambiado mucho, me ha abierto muchas puertas y gracias a Dios voy cumpliendo mis metas poco a poco. Estamos esforzándonos día a día, 7 horas diarias, mujeres, hombres aquí en la federación, incluso hay niños que están dando todo por su país y realmente no siempre se les da la pena.